muy buenos días Venezuela aquí están Franklin como siempre la mejor información para ganar y para aceptar los bolos loterías tenemos muy buena información para ganar y para aceptar para todos ustedes buena información de primera marca para el día de hoy ganaron todos los afiliados ganamos cuatro veces los afiliados ganamos con muy buena información cuatro veces ganaron los afiliados sí señores ganaron en la mañana a las nueve de la mañana con el doce en su horario a las nueve de la mañana después ganaron con la información del trece después que ganaron con el trece el mono ganaron con el veintidós el camello y para el cierre total ganamos se lo decía a los banqueros que tuvieran cuidado porque íbamos a reventar el día de ayer con tremenda información ganamos con la información de cierre para los activos con el cero cuatro tremenda información en el día de ayer muy buena información explotamos a los banqueros el día de ayer en los sortivos y la granjita así que el día de hoy no va a ser la inspección Venezuela hoy vamos a volver a ver duro a la piñata a esa información caliente que tiene Franklin Herrera a través de suscripción a través del cero cuatro doce nueve ocho ocho treinta y cinco veintinueve así como escucha Venezuela cero cuatro doce nueve ocho ocho treinta y cinco veintinueve anótate vía WhatsApp la mejor información y hoy es viernes hoy es viernes especial ayer pegamos cuatro le podemos pegar tres o cuatro más así que ponte la fila y suscríbete a través del cero cuatro doce nueve ocho ocho treinta y cinco veintinueve que jugamos con horario precisión alta probabilidad de si datos seguros no existe no existe pero si damos alta precisión para ganar y para acertar con unas probabilidades muy muy altas al mercado así que pendientes con la información a través cero cuatro doce nueve ocho ocho treinta y cinco veintinueve que para parte de los triples o también jugamos con la parte de los triples vamos con muy buena información Venezuela a través cero cuatro doce nueve ocho treinta y cinco veintinueve tenemos información catalogada como de primera marca para ganar y para acertar en los juegos de Zulia Tachirichance hoy especial de Zulichance a las cuatro a la tarde y siete de la noche buena información caliente bueno Venezuela para hoy vamos a estar jugando información caliente me gusta el dieciséis el oso lo activo en la granjita dieciséis el oso dieciséis el oso buena información otro que está súper retrasado el cero cinco el león esa información cero cinco el león va a estar allí allí va a estar marcada y ayer daban de datos el veintisiete el perro en las bancas lo dejaron pegado veintisiete perros lo dejaron súper pegada esa información dieciséis osos de los cinco león y veintisiete perros la mejor información para ganar y para hacer recuérdate hay otro que está súper retrasadísimo que le toca salir hoy que la información del quince el zorro quince el torro va a estar saliendo el día de hoy no lo para nadie en el zorro cuando sale el perro sale el zorro y los dos van a salir el día de hoy el más buscado el cero tres el cien pies el cero tres el cien pies y catorce la paloma cero tres cien pies catorce la paloma es la información caliente de franklin herrera para el día de hoy horario comprendido dieciséis cero cero cinco y veintisiete me gusta esa información para diez de la mañana once de la mañana una de la tarde diez once una de la tarde va a haber buena información y recuérdese que la por suscripción tenemos la información caliente y también tenemos lo que es la lista millonaria y es la lista millonaria de seis tres de seis tres gallo cerdo y alacrán para cierre con su horario así que anótate a ganador a través de los cuatro doce nueve ocho ocho treinta y cinco veintinueve hoy hay información premium gol con su horario a través de los cuatro doce nueve ocho ocho treinta y cinco veintinueve venezuela esto es todo por el día de hoy les digo éxito prosperidad mucha salud mucha fuerza para ganar con franklin herrera